Tanto en la casa como en la sinagoga, si ha sido a un rezo, ¿no? Hay salmos que se recitan, se recitan parte de lo que se hacía en el Beit HaMikdash, en las mañanas también. Y luego viene Shema Yisrael con bendiciones antes y después y algo que se llama la Amidah, que uno dice de pie. En Arvi también hay Shema Yisrael y la Amidah. En Minjah solo tenemos la Amidah. El rezo central es la Amidah, lo que tú dices de pie. Eso es lo que se llama tefilah, eso es lo que es rezo. Y ese rezo consiste durante la semana de 18 bendiciones y por eso se llama Shemona Esre. Pero en cierto momento se le agregó una número 19. Entonces hoy en día tiene 19, Berajot, 19 bendiciones. Pero nadie la llama 19, se llama 18, Shemona Esre se ha convertido en un término genérico. La Amidah está dividida en tres partes. La primera parte reconoce el poderío de Dios. Es como decir, ¿ante quién rezo? ¿Quién es el que tiene el poder de responder los rezos? Primero se invoca a los patriarcas, eso se llama Avot. Luego la segunda parte se llama Geburot, que habla del poderío de Dios. Dios cura a los enfermos, Dios también sostiene a los caídos, pero los seres humanos también podemos hacer eso. Pero termina la Abraja con Mejaye Hametim. Dios puede revivir a los muertos, algo que los seres humanos no podemos hacer. Y la tercera Abraja se llama Kedushah, donde se reconoce la santidad de Dios. O sea, por un lado, Dios es todopoderoso, pero también tenemos que reconocer de que Dios está en otro nivel, un nivel muy diferente al nuestro, al cual tenemos que aspirar. Pero llegar ahí exactamente, desde luego, no se puede. La última parte del rezo consiste de tres Brajot, que son de agradecimiento a Dios. Por favor, recibidos. Y algo que quisiera recalcar, la última Brajot termina con la palabra, Hamevarejetamoy Israel Bashalom. Dios bendice al pueblo de Israel con paz. Shalom. Yo siempre pensé que es la palabra más bella que hay en el idioma hebreo. Shalom. Que es ir entero, estar bien contigo mismo, estar bien con el prójimo. Y eso es lo que nos hace falta en el mundo. En lugar de guerra, como decían los Beatles, haz otra cosa. Lo que necesitas en realidad es shalom. La parte central consiste entonces de doce y hoy en día de trece bendiciones. ¿Dónde se le pide a Dios qué? ¿Un automóvil? ¿Una bicicleta? ¿Una casa más grande? ¿Un viaje al exterior? No. Se le pide a Dios sabiduría, salud. Se pide por los justos, por la ciudad de Jerusalén. Y todas las peticiones son siempre en el plural. Nunca se pide en el particular, en el singular. Incluso durante la petición de Refaenu, donde se pide la cura de los enfermos, uno puede introducir el nombre de un enfermo en particular. Pero siempre será en base a todos los enfermos, a todos quienes están sufriendo en este momento. ¿Qué quiere decir la amidad? Según Jaraf Soloveitchi quiere decir ponerse de pie y sentir de que estoy en la presencia de Dios. Eso es lo que quiere decir la vida. Es el momento más sagrado del rezo. Estoy ante Dios. Y tengo que pensar en eso mientras estoy recitando las palabras. Mira, hay muchas cosas que uno puede cumplir haciendo las cosas. Como por ejemplo, antes de tomar el lulav, yo digo, Dios me ordenó tomar el lulav en la mano. Si yo digo eso, estoy consciente que Dios me ordenó eso, he terminado. Pero en el caso de la tefilá no es así. No es suficiente con decir las palabras. Uno tiene que sentir las palabras. Pero sobre todo, tienes que saber ante quién estás parado. Que estás en la presencia de Dios. En muchas sinagogas vas a ver que encima de la Arona Codes dice, Toma conciencia delante de quién estás tú, parado. Y esa noción de estar en la presencia de Dios es en realidad lo que convierte un conjunto de palabras y sentimientos que pueden ser una experiencia emocional muy importante, se convierte en una experiencia religiosa, en una experiencia muy trascendental. Continuaremos próximamente con nuestras reflexiones sobre los rezos.